Vamos, cálmense. Amigos, cálmense. Cálmense. Guarden silencio, por favor. No voy a matarte. Ni siquiera voy a tocarte. ¿Hablas en serio? No. Quiero que todos sepan una cosa. Bolero Mix 14. Vaya, es un nombre bonito. Vaya, es un nombre bonito. Vaya, es un nombre bonito. And all I want to know is that you love me too. You're my hero. I like you. Won't you take me away and make my dream come? La-la-di-da-da. You are my hero. La-la-di-da-da. Oh, oh, oh. La-la-di-da. Golero Mix 14. Oh, 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 oh. La-la-di-da. 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 ¡Suscríbete! 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 Catorce ¡Bien! ¡Bolero Mix Catorce! Seguro que se cagarán en los pantalones